Aplausos 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 Pecial Amable, muy solidaria y cuando no necesitas irnos a un nuevo. A mí me apoyaron mucho en los problemas que yo tuve en frente. Yo reconozco hace muchos años, ya había, bueno, ya habíamos platicado, ya había conocido, yo decía que sé que es una persona muy activa, y me decía que había pasado con cinco niños, luego quince, y ahora tiene ciento cincuenta, y la verdad es que es digno de reconocerse, sobre todo, porque...